13 de junio, San Antonio de Padua. Antonio de Padua los padres de San Antonio eran muy ricos y querían ver a su hijo como distinguido hombre de sociedad. Él, en cambio, quería ser pobre por amor de Cristo y por eso se hizo franciscano. Antonio era un gran predicador. Lo mandaron como misionero por numerosas ciudades por Italia y Francia. Convirtió a muchos pecadores sobre todo con su buen ejemplo. Cuentan que mientras oraba en su habitación se le apareció Jesús, le puso las manitas al cuello y lo besó. Antonio recibió esta gracia extraordinaria porque mantuvo su alma limpia incluso del más mínimo pecado y amaba mucho a Jesús. Cuando Antonio enfermó se retiró a un monasterio en las afueras de Padua, donde murió a la edad de 36 años, el 13 de junio de 1231. Treinta y dos años después sus restos fueron trasladados a Padua. La lengua se conservaba íntegra sin haberse corrompido mientras que el cuerpo estaba aniquilado. Sucedieron muchos milagros después de su muerte. Aún hoy día le llaman el santo de los milagros. Su fiesta se celebra el 13 de junio. El entusiasmo popular ha hecho que San Antonio, más que otros, sea universalmente reconocido por los fieles de todo el mundo. Santo Universal le llaman. Durante los siete siglos ya transcurridos desde su muerte, millones de personas se han sentido atraídas a este gran franciscano milagroso. Fue otro franciscano, San Buenaventura, quien dijo, acude con confianza a Antonio, que hace milagros, y él te conseguirá lo que buscas. La palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres. Lc 4, 18. Publiqué tu salvación en la reunión solemne. Sal 40, 10, 11. La lengua del justo es planta fina. Los labios del justo procuran el alimento para muchos. Pro 10, 20, 21. Él salva y libra, obras, señales y milagros en los cielos y en la tierra. Dn 6, 28. Oración propia de la novena. San Antonio, glorioso por la fama de tus milagros, obténme de la misericordia de Dios esta gracia que deseo, mencione el favor que pide. Como tú eres tan bondadoso con los pobres pecadores, no mires mi falta de virtud antes bien considera la gloria de Dios que será una vez más ensalzada por ti al concederme la petición que yo ahora encarecidamente hago. Glorioso San Antonio de los milagros, padre de los pobres y consuelo de los afligidos, te pido ayuda. Has venido a mi auxilio con tan amable solicitud y me has aliviado tan generosamente que me siento agradecido de corazón. Acepta esta ofrenda de mi devoción y amor. Renuevo la seria promesa de vivir siempre amando a Dios y al prójimo. Continúa defendiéndote benignamente con tu protección y obténme la gracia de poder un día entrar en el reino de los cielos, donde cantaré enteramente las misericordias del Señor. Amén. Letanía de San Antonio. Como devoción privada, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo escúchanos. Santa María, ruega por nosotros. San Francisco, San Antonio de Padua, gloria de la orden de frailes menores, mártir en el deseo de morir por Cristo, columna de la iglesia, digno sacerdote de Dios, predicador apostólico, maestro de la verdad, vencedor de herejes, terror de los demonios, consuelo de los afligidos, auxilio de los necesitados, guía de los extraviados, restaurador de las cosas perdidas, intercesor escogido, constante obrador de milagros. Sé propicio, perdónanos, Señor. Sé propicio, escúchanos, Señor, de todo mal, libranos, Señor, de todo pecado, de todo peligro de alma y cuerpo, de los lazos del demonio, de la peste, hambre y guerra, de la muerte eterna, por los méritos de San Antonio, por su celo en la conversión de los pecadores, por su deseo de la corona del martirio, por sus fatigas y trabajos, por su predicación y doctrina, por sus lágrimas de penitencia, por su paciencia y humildad, por su gloriosa muerte, por sus numerosos prodigios. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos, que nos guíes por caminos de verdadera penitencia, que nos concedas paciencia en los sufrimientos, que nos asistas en las necesidades, que oigas nuestras oraciones y peticiones, que enciendas en nosotros el fuego de tu amor, que nos concedas la protección y la intercesión de San Antonio, Hijo de Dios, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, ve ruega por nosotros oh bienaventurado San Antonio, er para que seamos dignos de las promesas de Cristo, oremos, Dios todopoderoso y eterno. Glorificaste a tu fiel confesor Antonio con el don constante de hacer milagros. Concébenos que cuanto pedimos confiadamente por sus méritos estemos ciertos de recibirlo por su intercesión. Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor, R. Amén.